Hola, soy Samira, soy diseñadora de moda y soy finalista del concurso Jóvenes Creadores al Mundo. Mi colección Pacífico, Vibrante y Fascinante nace a raíz de mi fascinación por las criaturas marinas. He utilizado algodones en jersey que tienen cierta textura parecida a las escamas, ciertas formas se asemejan a la anatomía de estas criaturas. Es un poquito difícil trabajar la alpaca en colores encendidos, pero ese fue un reto para mí. Entonces yo veo más que nada el diseño como arte, no como moda en sí, sino como piezas artísticas.